Eso sí, echándole la culpa a todos los demás, a los partidos, al expresidente Felipe Calderón, a Vicente Fox, porque no se hizo nada en el tiempo correcto, y hasta me imagino que al presidente Lázaro Cárdenas, ¿no?, por haber expropiado la industria petrolera en su tiempo y haberlo puesta en manos de los gobernantes mexicanos, que ya ve que a lo largo de más de 82 años, a lo único que nos han llevado es una pobreza espantosa, como si el petróleo no fuera de los mexicanos. Se manda al extranjero y luego nos lo regresan como gasolinas extremadamente caras. ¿Cómo entender lo que dijo el señor presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, pues tenemos en la línea y por fortuna, como siempre, al ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, él es analista político en el periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Juan Carlos, te agradezco mucho, ya sé que estás en la Cámara de Diputados, pero que nos des este tiempecito para tratar de entender qué fue lo que sucedió ayer con el presidente, qué fue lo que nos dijo. Eduardo, muy buenas tardes, como siempre, un gusto saludarte a ti en el auditorio. Mira, el tema central del discurso del presidente Peña Nieto es decir que factores externos fueron los que propiciaron el aumento del precio de la gasolina. Mira, hablemos de factores externos, Eduardo. Te voy a dar dos datos. Dios, Dios, entre ellos, ¿no? Mira, el primer dato duro es, en el año de 2011 al 2012, el precio del galón de la gasolina en Texas estaba en promedio en 3.8 dólares por galón. Actualmente, el precio del galón de gasolina en Texas es de 2.2 dólares por galón. ¿Esto qué significa? Y el tipo de cambio en ese tiempo andaba entre 9 y 10 pesos el dólar, ¿no? Exactamente. Y aparte ha disminuido el precio del galón de la gasolina en Estados Unidos. ¿Y en ese tiempo hay que recordar que el barril de petróleo rondaba entre los 110 y los 116 dólares el barril? Así es, petróleo más caro y, de hecho, lo que se observó en Estados Unidos es una disminución del 40% en el precio real del galón de la gasolina. Vamos ahora a analizar los datos que la propia Secretaría de Hacienda da para el diésel, la gasolina magna y la gasolina premium, para que veamos esto de los factores externos. Oye, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, y también habría que poner en contexto que el mismo Secretario de Hacienda actual es el que estaba en tiempo de Felipe Calderón, ¿no? Es el mismo Secretario de Hacienda y él conoce perfectamente esta película, Eduardo. Mira, te voy a dar el dato del diésel. El diésel, entre el IVA y el Impuesto Especial de Prestación de Servicios, el llamado IEPS, se llevan del precio de la gasolina el 50.7% de su costo. En el caso de la gasolina magna, se llevan el 43% estos dos impuestos, y en el caso de la gasolina premium se llevan el 36% del costo real del litro de gasolina. ¿Esto qué quiere decir, Eduardo? Que un buen porcentaje del precio del litro de gasolina son impuestos. IEPS y el IVA. Ahora bien, tenemos el costo del carril de petróleo más barato. La lógica te diría que deberías de tener gasolina más barata, tal y como lo demuestra el precio del galón de gasolina en Texas, que bajó en un 40%. Y que estamos hablando con respecto al 2012, que bajó casi el 60% el barril de petróleo, ¿no? Así es. Entonces, el argumento del señor presidente de que fueron factores externos los que propiciaron el aumento en el costo de la gasolina, se derrumban comparando y contrastando los datos de la propia Secretaría de Hacienda con los precios que hay del galón de gasolina en otros países. Ese es por un lado, Eduardo. Por otro lado, Eduardo, lo que es evidente es que si este gobierno hubiera tenido una planeación económica correcta, la cual le debemos al señor Videgaray, que ya regresó al gabinete, bueno, lo que hubieran programado es una disminución gradual en el IEPS de las gasolinas para realmente no afectar a las familias. Y te doy el dato duro. El señor presidente compara el sexenio anterior. Comparemos el sexenio anterior. En el sexenio anterior, los impuestos para las gasolinas eran menos, había menos impuestos a las gasolinas. La gasolina era más barata. ¿Y qué crees, Eduardo? Todos los programas sociales que el presidente Peña Nieto dice que desaparecerían, estuvieron funcionando en el sexenio del presidente Calderón con precios de gasolina más baratos y con menos impuestos. Sí, pero con barriles de petróleo de más de 100 dólares. Así es. Entonces, el argumento del señor presidente de que se tiró a la basura un billón de pesos, se cae por sí solo. Y el dato más duro, Eduardo, y esto es lo que hay que reflexionar, ¿por qué el señor presidente se mantiene en un discurso de factores externos cuando todo mundo sabemos que es decisión única y exclusiva del presidente de la República a través de su secretario de Hacienda, avalada por la mayoría priista en la Cámara de Diputados, el mantener estos impuestos tan altos en la gasolina? Yo escuchaba declaraciones del secretario de Medio Ambiente, Paquiano. Rafael Paquiano. Así es, que se ocupaban para el combate al cambio climático. Digo, ese discurso también se cae por sí solo, Eduardo. Pues sí, porque si nos está diciendo que va para salud, educación, las sabanitas, inclusive las pistas de hielo, pues entonces no se está yendo para el cambio climático, ¿no? No, además, el dato duro y contundente, Eduardo, y todo el mundo lo puede checar en los presupuestos que están publicados en Internet, es que el Fondo para el Combate contra el Cambio Climático lleva tres años con cero pesos. El gobierno de Peña Nieto no le ha depositado un solo peso a ese fondo. Entonces, es mentira. El impuesto a las gasolinas se use para temas de medio ambiente, se use para combatir el cambio climático, se está usando para burocracia del gobierno de Peña Nieto. Esa es la realidad. Si este gobierno fuera sensible con el bolsillo de los ciudadanos, sería tan fácil como ajustar estos impuestos para no propiciar un aumento del costo de las gasolinas. Y aquí hay un dato importante, Eduardo. No ha existido todavía al día de hoy la liberación del precio de las gasolinas. Eso es falso, es un falso discurso. ¿Por qué? Porque todavía en México no se venden gasolinas que provengan a través de una empresa establecida en México de otra fuente. Sí, se mantiene el monopolio de Pemex. El único que está importando ahorita gasolina es Pemex, ¿no? Y es el que la está distribuyendo. Entonces, ¿cómo va a haber libre competencia o cómo se van a liberar los precios si es un solo actor el que está actuando? Así es. Sigue habiendo un monopolio manejado por el Estado mexicano a través de Pemex. Y evidentemente no hay ni liberación de precios de gasolina porque no hay competencia. Y segundo, es facultad única y exclusivamente del presidente y su partido en la Cámara de Diputados el mantener estos impuestos tan leoninos en los combustibles. El dato contundente es con los propios datos de Hacienda. De cada litro de gasolina magna, el 43% del precio son impuestos. Y del diésel, bueno, del diésel está por arriba del 50%, prácticamente 51%. Entonces, el discurso de ayer del presidente, bueno, es un discurso demagógico que lo único que pretende es levantar una cortina de humo y que, bueno, ya a la luz del análisis se cae por sí solo. Y con datos propios de la propia Secretaría de Hacienda, Eduardo, para que no digan que se están inventando datos. Juan Carlos, entonces tú dirías que lo que hizo ayer el señor presidente fue dar un discurso. No hubo mensaje, ni hubo fondo, ni hubo explicación. No, fue un discurso político en el cual él pretende matizar a través de una cortina de humo que su gobierno no tuvo una planeación hacendaria adecuada y eso es lo que ha propiciado que tengamos los costos en el litro de gasolina que hoy tenemos. Esa es la realidad. Lo quiso matizar con un discurso, la verdad no le salió, los datos duros lo desenmascaran por sí solos y, Eduardo, aquí lo grave es que el presidente y su partido se empeñen en culpar a actores externos de algo que ellos son responsables. ¿Por qué no dijo el señor presidente que él recibió la paridad peso-dólar en aproximadamente 11 pesos con 67 centavos por cada dólar americano? Y hoy lo tenemos 10 pesos más caro. O sea, prácticamente se ha devaluado, quiero decirte, en un 50% la moneda mexicana en ese momento o podríamos decir que se ha apreciado el dólar en un 100% con respecto al peso mexicano, ¿eh? Así es, ha habido una depreciación del 100%. Que te voy a decir que con López Portillo la cosa estuvo pavorosa cuando hubo una depreciación o una devaluación de casi el 50%. Aquí en México ya nos devaluaron el 100% o hemos perdido la mitad del poder adquisitivo de nuestro peso y parece que nadie dice nada, ¿no? Así es, y la realidad innegable que es la cereza del pastel, Eduardo, es el petróleo está barato, el dólar en México está caro y la gasolina está cara. Y en estos tres temas, el presidente Peña Nieto y su flamante secretario hoy de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, tienen mucho que explicarle a los mexicanos. Los discursos armados, demagógicos y populistas como el de ayer, no nos los creemos ya los mexicanos. Bueno, pues entonces ahí nos queda claro, discurso de Enrique Peña Nieto más que mensaje y la realidad se cae simplemente con los datos duros que ha proporcionado Inegi en su portal de internet. Juan Carlos Árrega Sarmiento, te agradezco infinitamente el análisis que has hecho del mensaje o bueno del discurso del señor presidente Enrique Peña Nieto y de tus comentarios. Como siempre, un gusto saludarte aquí al auditorio, Eduardo. Estamos al pendiente, te agradezco mucho. Es el ingeniero Juan Carlos Sárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio, y que le voy a decir, le sabe bien a los temas, él fue diputado, está ahí como asesor en Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, la percepción que tiene, pues yo no sé si usted coincida con él o no, pero nos da luz, nos da un poquito de esquema de qué es lo que está sucediendo. Nos vamos a pesos y centavos, tenemos Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, iniciamos este año nuevo con los nuevos precios a las gasolinas que provocó movilización ciudadana en todo el país, pero no una simple movilización.